Hola a todos y todas, hoy os traigo el tercer unboxing de cumpleaños y es que me ha llegado un paquetito de Amazon, yo no había pedido nada con lo cual me imagino que sea un regalito de cumpleaños y bueno, pues lo voy a abrir con vosotros si soy, ahí eh, espero que traiga mensaje porque si no si, creo que trae notitas dice, a ver de quien es, lo voy a mirar dice, Cristina Carmona de Perosa, te ha enviado un regalo para que anotes tus aventuras literarias de Cristina esto es del grupo que os había comentado anteriormente que somos varios y nos regalamos y me ha regalado una libretita y bueno, me ha regalado un libro que yo ya había comprado y de hecho me lo acabé de leer, pero bueno la libretita es esta, que dice, tareas aliesgadas o aptas para gente aventurera está ahí y luego, bueno, libro que yo ya había comprado dice, disfruta de tu regalo ya me lo leí, pero bueno voy a seguramente a soltar la copia que yo tenía o a venderla y me quedaré con esta copia que me ha dado Cristina y es, como veis, seis de cuervos de Ley Bardugo seguramente es que no me dio tiempo a quitarlo de la lista antes de que ella antes de que ella me lo envíe pero bueno, se lo agradezco muchísimas gracias de verla igualmente ya que así tengo una copia para mí y te hago otra para vender o lo que sea me quedaré con esta y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí